Meeting in the House. Meeting in the House. Meeting in the House. Desde la tarde, 34 minutos. ¿Cómo va tu miércoles? Espero que muy bien. Gracias por hacernos parte de tu día. Soy Iris Bañuelos, quédate con nosotros, estamos en línea. ¿Y cuántas veces has escuchado hablar del Plan B? Sí, todos esos que tú tienes en la mente, pero hoy específicamente vamos a hablar de lo que tiene que ver con las elecciones, con el Instituto Electoral. Está precisamente con nosotros Adrián Suárez Vargas, él es vocal ejecutivo de la 03 Junta Distrital del INE en Guanajuato, que están aquí en León, para que nos explique el ABC, el qué onda con ese famoso Plan B, y entonces todos tengamos la información completita y luego ya opinamos, ¿va? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, Iris. Es un placer para mí estar aquí y saludarte al igual que a tu auditorio. El tema lo traemos mañana, tarde, noche y demás, sin embargo, a veces nos perdemos un poquito con el exceso de información o falta de información. ¿Cómo afecta el famoso Plan B a las elecciones? Bueno, primeramente quisiera comentar que esta no es la primera y seguramente no será la última reforma electoral. En las últimas tres décadas ha habido numerosas reformas electorales, diría yo. Sin embargo, esta sí es la primera que tiene un carácter regresivo. ¿En opinión de quién? Bueno, el Instituto Nacional Electoral, respetuoso de las demás instituciones del Estado, conociendo el proceso legislativo que se sigue en la Cámara de Diputados, pues ha estudiado esta reforma electoral y del análisis se derivan varias implicaciones que afectan el funcionamiento y la operatividad del Instituto Nacional Electoral. Y si gusta de eso, podemos platicar en este espacio. Así es. Hace varias décadas hay 300 juntas distritales, cada una de ellas se integra con cinco funcionarios. La reforma que se conoce como Plan B pretende de que de estos cinco funcionarios solamente permanezca uno. Es decir, tendría que despedirse a cuatro de estas personas que forman parte del servicio profesional electoral y las funciones pues siguen, pero se tendría que hacer cargo de ellas una sola persona. De ahí, de inicio, el recorte de casi el 85% del personal que forma parte del servicio profesional electoral, pues de suyo implica, si no la supresión del servicio, pues sí una afectación inédita en su capacidad operativa. Entonces, en pocas palabras, ¿cómo afecta esto? Además de que pudiera aumentar la ausencia de las y los funcionarios de casilla imposibilitando ese voto universal, ese voto secreto. Además de las afectaciones a los empleados del instituto, que bueno, como cualquier empleado tiene derechos y obligaciones, ¿cuáles son las afectaciones a la ciudadanía? Hoy por hoy, el Instituto Nacional Electoral garantiza la instalación de 99.98% de las casillas. Esto es así en base a la capacidad operativa al personal. Quedó en el pasado el hecho de que no se instalaran las casillas electorales. Estas causales de desmulidad de una elección, por ejemplo, que no se instale el 20% o más de casillas, pues han quedado en el pasado. Pero si el instituto no cuenta con esa capacidad operativa, pues hay un riesgo latente de que tú, yo, cualquier otro ciudadano no encuentre la casilla como normalmente la encuentra en la ubicación más cercana a su domicilio. Ahora, en lo que respecta al padrón electoral, ¿cómo es ahora con la reforma y cómo nos afecta? Muy bien. Actualmente, a lo largo y ancho del país hay cerca de 900 módulos de atención ciudadana. Aquí en el estado de Guanajuato hay 41 y, bueno, aquí en la ciudad de León hay cinco módulos. Estos módulos, en algunos casos, se ubican en las oficinas de las juntas distritales, en otros casos, en locales que son arrendados con ese propósito. La reforma pretende que se trasladen a espacios públicos del municipio o de otras instancias o con las escuelas. O sea, deja la deriva en donde podríamos instalar un módulo. Si ustedes recuerdan, cuando han hecho un trámite, un módulo de atención ciudadana cuenta con infraestructura tecnológica con conexión a Internet, puesto que los datos personales se capturan y se envían ecriptados a un centro de producción. Todo eso no se ha considerado en la reforma electoral. Es un pretendido ahorro, pero deja de lado muchas cuestiones operativas que justamente es la que causa preocupación. ¿Ahorro de qué? Eso es ir para atrás, evidentemente. Ahora, los resultados electorales, ¿cómo es ahora con la reforma y cómo afecta? Bueno, los cómputos distritales son el miércoles siguiente a la jornada electoral. Recordemos que el domingo es el día de la elección. Ese día tenemos el conteo rápido, que es un ejercicio estadístico con un índice de error muy bajo. Tenemos el programa de resultados electorales preliminares, que es una suma acumulativa, y el miércoles siguiente los resultados definitivos de los cómputos distritales. Bueno, ahora se pretende que esos resultados o ese cómputo inicie el propio domingo. Las juntas distritales no tendríamos la oportunidad para realizar un análisis exhaustivo de todas y cada una de las actas, puesto que muchas de ellas en ocasiones presentan errores aritméticos y determinar cuáles sí son susceptibles de recuento y cuáles no. ¿Qué pasa si se realiza un recuento sin haber una causal de ley o por el otro lado no se realiza un recuento de una casilla que sí debía ser recontada? Bueno, pues estaría la posibilidad de impugnación y de anulación de esa casilla y consecuentemente la anulación de la votación que se reciba ahí. Eso sería entonces una manera sucia, que te agarran con los dedos en la puerta, como decimos coloquialmente. Ahora, cuando escuchamos de árbitro autónomo, ¿cómo lo podemos entender? ¿Cómo es ahora con la reforma y cómo afectaría? Bien, la autonomía del Instituto Nacional Electoral está determinada en la Constitución. Es un organismo con patrimonio propio e independiente en su funcionamiento. Ahora, si por una ley secundaria que en muchos aspectos contraviene el texto constitucional se anula la capacidad operativa o se reduce, con ello se está afectando su autonomía, pues no tendría ni la plantilla y probablemente ni el presupuesto necesario para cumplir el cometido constitucional que tiene asignado. Vamos tomando nota, pongan mucha atención a esto también. Otro tema importantísimo que no podemos dejar de lado, lo que tiene que ver con la equidad. Muy bien, pues es curioso que ahora se pretenden dar pasos hacia atrás en el piso parejo que muchas veces desde la oposición generó reformas como la de 2014 y otras donde se establecieron candados para el uso de los recursos públicos que no interfirían en las campañas electorales. Hay una serie de prohibiciones para los funcionarios públicos y en general para los gobiernos establecidos en el artículo 134 constitucional, es decir, la propaganda gubernamental. Debe revistir ciertas características. Lo que no debe hacerse es llevar agua a su molino con recursos públicos. Pues bien, ahora con el primer paquete de reformas se trata de sustraer algunas de las conductas que ya están prohibidas para quitarles ese candado, esa prohibición, alegando un derecho de libertad de expresión del funcionario. Ay, si libertad de expresión y con nuestro dinero. Pues probablemente, entonces es un riesgo latente. ¿Qué va a pasar? ¿No? Por eso decimos que se incrementan los riesgos. pues sí, miren, las cosas como son, también vamos tomando, vamos tomando nota porque luego son temas que resultan un poquito complicados, espinosos para otros, pero como ciudadanos sí debemos de tener todos estos ABC. Oye, Darian, una pregunta porque ahorita lo vemos así como rápido y a veces nos sobrepasa. ¿Dónde podemos checar todo esto a detalle? En la, bueno, en la página del Congreso León de la Cámara de Diputados seguramente está disponible el proyecto de reforma. El Instituto Nacional Electoral sobre esa base ha hecho un diagnóstico de las posibles implicaciones de aprobarse y publicarse esta reforma legal. Este diagnóstico que hace el INE para todas las instituciones, está disponible para todas las instituciones del Estado y la ciudadanía en general, está disponible en la página pública del INE. www.ine.mx es un informe que fue aprobado por el Consejo General por todos sus integrantes el pasado 25 de enero. Este informe es resultado de la experiencia operativa del Instituto a través de varios años. No es solamente pues una ocurrencia. El Instituto ha sido respetuoso de los procesos legislativos. Nunca le ha regateado al Congreso de la Unión su facultad para emitir leyes. Pero si en este momento advierte un riesgo y ese riesgo puede ser grave, pues pone a disposición no solamente del Congreso de la Unión, sino de todas las instancias como lo mencioné y de la ciudadanía en general, este análisis de los riesgos que podría generar esta inminente reforma. Los datos se los ponemos en la mesa. Ustedes, como siempre, tienen la mejor de las opiniones. Los invito a que se den un tiempito y le echen ojo no solamente a lo que nos pone el INE en la mesa, a todo el panorama y ya lo platicamos. ¿Te parece? Un gusto tenerte por acá. Estamos tardando latas para ir desmenuzando también los temas. Con todo gusto. Que hay ahorita los calores preelectorales, ¿verdad? ¿A poco no? Vayan tomando nota, por favor. Nosotros tenemos que hacer pausas. Son las 2 de la tarde, 44 minutos. Te agradezco, como siempre, que andes por acá. Saludos a la gente del INE. Muchas gracias. Y, bueno, nos seguimos acá con la transmisión. Es Facebook, Noticias en Línea y Twitter, arroba, guión, bajo en línea. Continuamos también. Contáctanos en Facebook, en YouTube, TikTok, Instagram, Noticieros en Línea.